No, no, o sea no, o sea que sí no. A ver, cuéntanos un poquito porque traes un cambio de look, te gusta ser más rubiecito. No, era azul, era azul, era azul más bien, porque yo me lo quería pintar de azul, pero se me coloró con las lavadas, pues casi con todo. A ver, cuéntanos un poquito qué sientes cuando estás interpretando algún personaje, en quién piensas, cómo te preparas. O sea, yo digo, a ver, cómo sería en vida real, sería así y así. Y interpretar a los personajes dices, como emoción y nervios porque no sabes cómo es el personaje. Bueno, o sea, sí sabes cuando lo lees, pero como de hacer cosas, como que no sabes, pero luego te vas acostumbrando. Oye, y de los actores con los que has estado trabajando, ¿con quién es más serio, quién es más divertido? Este, casi todos son muy divertidos, casi nadie es serio, no. Con José Ron, ¿cómo te llevabas? Bien, o sea, con Ara, con Eva, con Ron, con todos. Oye, y aquí entre nos nadie nos va a escuchar. ¿Quién de repente no se aprendía sus líneas de los actores de los que estaban contigo? Yo. ¿Cómo? Bueno, o sea, sí me las aprendía, sí me las aprendía, pero, bueno, a veces a Ronnie y a Eva. ¿Sí? Sí, o sea. ¿A ellos no se les olvidaba nada? No. ¿Y qué no? Porque si no te van a colgar, dice tu mamá. Oye, ¿cómo te sientes de que también vas siempre con una de las personas más importantes que, pues, viene siendo, es su mami, señora. Sí. Su mami, véngase para acá. ¿Cómo siente de apoyar, pues, obviamente, a su hijo en esta carrera? Ah, pues, mucho orgullo y muy contenta de que sea un niño muy responsable. Es buen estudiante, es buen hijo y es muy buen actor. Oye, ¿y hasta dónde quieres llegar? ¿A quién? ¿Con quién te gustaría actuar de los actores que admiras? Con Carol Sevilla, sí. Siempre la he querido conocer y, pues, me caí bien. Oye, yo creo que, acuérdate que los sueños siempre se cumplen si se trabajan y se lucha por ellos. Pues, sí. Ah, mamá, agárrame el gatete. Por favor. ¿Verdad? Mira desde chiquito. Oye, ¿qué sentiste la primera vez cuando le hablaron a tu mamá y le dijeron, vas a tener tu primer personaje? Eh, yo sentí así de nervios y hay un pasillo ahí en la casa y yo así, así, de allá por acá, de allá por acá. ¿Bailabas? Pues, sí, nada más una vez, pero, o sea, con emoción, sí, pero, pues, no tantas veces. Oye, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Te reconoce? ¿Qué sientes cuando a lo mejor te dicen, regálanos una foto? Digo, sí, sí, sí. Y digo, así, y cada vez así me reviso si no traigo fachas. Ah, o sea, ¿te gusta estar bien arreglado? Mejor. Oye, ¿cuálsevamente ya estás trabajando en alguna novela o te vas a integrar a alguna producción? Todavía no, todavía no, pero voy a hacer una película en mayo, pero todavía no sé en qué día ni qué. Y a finales de mayo, justo también, voy a hacer otra novela. Oye, Leo, ¿y también quieres estudiar alguna carrera aparte de la actuación o estás dedicado en este momento a esto? Pues, voy a querer ser ya más de grande cantante y futbolista. Bueno, portero, portero, portero. Oye, ¿y tu mamá te apoya mucho en tus clases, te apoya mucho en tus textos? Sí, ahí me dice, no, no es así, dilo así y así y con este tono, con esta cara y ya, o sea, sí, sí me ayuda. Oye, ¿y tienes redes sociales? Sí. Pásamelas. ¿Las mías? Sí. Ah. Eh, pues nada más es una. En Instagram estoy como Leberact. La verdad es que te va a ir muy bien, hay que echarle ganas, hay que estudiar y siempre querer y apoyar a quienes nos han apoyado en esto, que es tu mami y tu familia, ¿ok? Sí. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Sí. No, gracias. No, gracias. No, gracias.